Y me encanta pasar estas fechas porque son como fechas en las que siento que necesitamos cosas, contenido nuevo, ¿no? No necesitamos ni el resumen del resumen de la vida del planeta, del mundo mundial, necesitamos algo nuevo. Y además necesitamos algo en vivo y algo con réplica, ¿no? Como este programa. Bueno, les parece que vayamos con la triste noticia de que murió Pepita Gómez. Y es que resulta que murió la madre de Héctor Suárez Gómez. Y lamentablemente, fíjense, el año pasado murió el papá de Héctor Suárez Gómez, o sea, entiéndase, el gran comediante mexicano, don Héctor Suárez. Y pues este año, pues no lo cierra nada bien, ya que murió la conductora de televisión, Pepita Gómez. Ella murió, la exesposa del también actor Héctor Suárez, con una foto de antaño de su mamá, Pelón Gómez, compartió la noticia a través de sus redes sociales, escribiendo. A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación, con profundo dolor, quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gómez. Escribió, descanse en paz, mami, casada 36 años con don Héctor Suárez, tras una breve relación de tres meses, su exesposo reveló años después de su separación, que estaba muy agradecido con ella y que todavía la amaba. Recordemos que don Héctor le fue infiel y entonces ahí es donde el matrimonio terminó, fue lamentable la situación, pero bueno, al final del día, pues fue una relación larguísima, tuvieron hijos y se amaron mucho, seguramente sí. Y bueno, Dios bendiga a Pepita, dijo entonces, a través de las redes sociales, diferentes figuras, lo siento mucho, le pusieron, te abrazo con el corazón. Entre los pésames que recibió fueron de Dominica Paleta, Héctor Zandarti, Dana García, Humberto Zurita, Charlene, Ana Bárbara, Ana Brenda Contreras, o sea, Mauricio Ockman. Todos diciéndole a Héctor Suárez Gómez, pues evidentemente que están tristes por él y que viven un poco el dolor a través de esta pérdida lamentable, ¿no? A mí la verdad me parece pues muy difícil, sobre todo que en un corto tiempo haya perdido a sus dos progenitores, debe ser muy difícil. Yo leí el libro que escribió el Pelongo Miss sobre su relación con su papá, el libro lo pueden comprar, está en Amazon, está en las librerías, es un gran libro, es una carta a su papá. Es una carta en la que siento yo una carta larga, así lo veo yo, como una carta larga al gran amor de su vida, que fue su papá. Y fíjense que yo, y lo comenté cuando leí el libro, yo realmente me, a mí me ayudó mucho ese libro a reconciliarme con mi imagen paterna. Y a través de esas letras, a través de ese texto que escribió Héctor Suárez Gómez, yo entendí muchas cosas que siento que nunca había analizado, nunca había querido entender sobre mi relación con mi papá. Entonces, es un librazo, está padrísimo, es un gran libro. Y pues bueno, ahora veremos cómo será la forma de vivir del duelo, porque pues se ha ido su mamá. Entonces, pues desde aquí, le mandamos un abrazo al Pelongo Miss. Ahora, paralelo a esto, o sea, es importante que mencionemos la carrera de esta mujer, porque esta mujer fue importante en la televisión durante varias décadas. Fue una mujer que de alguna manera educada a través de sus programas, era una figura infantil importante en la televisión, porque antes en la televisión también le daban espacio un poco a lo educativo a través de los programas para niños. Y ella fue un ícono infantil y fue un ícono importante para la televisión de los años sesentas y de los años setentas. Entonces, Pepita Gómez, además, pues fue eso. Lo pusimos en la portada de hoy, ¿no? Ella fue la maestra de alguna manera en la televisión para muchos. Y por eso también es importante mencionar su carrera. No solo fue la madre del Pelongo Miss, no solo fue la esposa de don Héctor Suárez, sino fue una conductora importante. Descanse en paz, Pepita Gómez. Le mandamos un abrazo a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, porque sin duda, pues es una pérdida irreparable. Y sobre todo en esta época, ¿no? El otro día veía, por ejemplo, también a Pepillo Origel que decía que la Navidad no le gusta, pues porque su mamá murió a Navidad. Entonces, imagínense ustedes en esta época que alguien se vaya, híjole, si te estremece y te cambia por completo la percepción, la energía que cada Navidad llega, ¿no? Porque no solo llega una época en la que la mercadotecnia y lo que ocurre alrededor de ti, de alguna manera te está obligando a ser feliz, sino que llega el duelo de cada año de haber perdido a tu madre o tu padre o a alguien, a tu hermano o a alguien en esa fecha. Entonces debe ser muy complicado y muy difícil para todos los que han sufrido pérdidas por estas fechas y que cada año sucede, ¿no? El volver a recordar, porque al final del día yo siento que todos podemos vivir con nuestros duelos, pero en realidad no olvidas lo que pasó, ¿no?